Yo creo que hemos hecho un aprendizaje clave y es que cuando solo tienes un rostro se convierte en el chivo expiatorio. El acoso personal y político que ha sufrido Pablo Iglesias ha mermado a nuestra formación política y es el momento de tener más rostros en primera fila. Probablemente el momento de la bicefalia se pueda dar ahora, que tenemos una estructura más consolidada, con apoyos territoriales. En una primera etapa del partido era necesario un liderazgo fuerte. Yo le reconozco la audacia a Pablo y la inteligencia política, pero ahora estamos en otra etapa y creo que hay madurez suficiente como para poder jugar en esta doble vía y por lo menos tener dos rostros a los que ataquen y no solo uno. Hemos demostrado además no solo que es importante que haya mujeres, hemos tenido mujeres de derechas que no han venido a cambiar la política, sino que haya políticas feministas en el centro. Es decir, otra forma de hacer las cosas, quizá con más mano izquierda, con más sororidad, con más compromiso por la vida cotidiana, por sostener la vida. Yo creo que estas cosas son importantes y la verdad que yo me siento muy orgullosa a que en mi partido no solo haya dos mujeres, sino que además, por ejemplo, en el caso de Yone Belarra haya alguien con ADN netamente podemita, alguien que se politiza en el 15M, que su primera militancia es en Podemos, alguien con la que me siento muy identificada porque además no viene de Madrid, viene de la periferia y eso hace que entienda de otra manera España.